Bueno, vamos a saludar a Constancio Larguía de la empresa Wimba, como habíamos establecido esta comunicación. Gloria Uchinillo, salúdate tal, ¿cómo está? Hola Gloria, ¿cómo andas? Bien, bien. Bueno, vamos a ver si podemos acercar más información a todas las... con estas posibilidades, a ver de qué se trata esta... es fundador de Patagón, un portal, ¿así le entendí bien? Bueno, efectivamente fui uno de los fundadores de Patagón hace 10 años, ahora la empresa con la que estoy trabajando se llama Wimba, se encuentra en la página web W, dos veces la letra E, mblarga a.com.ar, y lo que hace es ofrecer herramientas para toda aquella persona o empresa que desea obtener una financiación determinada, le da herramientas de red social, como para que pueda armar un perfil social, describiendo el tipo de financiación que le gustaría conseguir, y a través de esta acción, darlo a conocer en simultáneo a distintos bancos y cooperativas que justamente vienen a esta página web buscando clientes a los cuales prestarles plata. Es una forma de encuentro dinámica entre quien necesite una financiación, por el motivo que sea, y bancos o cooperativas que estén en capacidad de satisfacer esa necesidad, ¿no? Ustedes están trabajando ya con distintos países, no solamente con Argentina. Correcto, si bien el servicio nació en la Argentina, porque allí es donde lo hemos fundado, también nuestro servicio opera en España, desde donde te estoy llamando en este momento, y en los Estados Unidos también. Constancio, y bueno, entonces la gente, para incorporarse, poner sus datos, sus necesidades, ¿cómo podemos hacerlo así, explicar lo más sencillo que podamos para que pueda incorporarse a esta red? Mira, Gloria, es realmente simple, y lo que necesita hacer el usuario es nada más aquello que ya hace habitualmente en otras redes sociales como Facebook o cualquier otra que el usuario tenga. Simplemente viene a Wimba y sin ningún costo, o sea, esto es completamente gratis para quien solicita la financiación, arma un perfil, se describe a sí mismo, describe el tipo de financiación que desea conseguir, si es una financiación para cambiar el auto, una financiación hipotecaria o para la PyME, y describe justamente esta financiación. Lo que sucede en simultáneo es que vienen bancos o cooperativas de la Argentina que quizás tienen líneas de crédito específicas y dicen, bueno, voy a ver dentro de esta red social cuáles son los usuarios que coinciden con el tipo de financiación que yo puedo otorgar en este momento. Entonces viene la cooperativa, hace una búsqueda en esta red social, nosotros en base a la búsqueda de la cooperativa hacemos una revisión interna de toda la información que hay en los distintos perfiles y le presentamos a la cooperativa, suponete, 216 candidatos. La cooperativa los va revisando uno por uno a ver cuál puede ser, y a los candidatos que lo vean así con posibilidades, la cooperativa le manda un mensaje a la usanza de las redes sociales, diciendo, suponete vos, Gloria, que vos hubieras hecho un perfil, y vos te posteas con un pseudónimo, suponete que pongas Gloria Neuquina, entonces lo que te dice la cooperativa es, Gloria Neuquina, yo tengo una línea de financiación como la que vos solicitas, me dejas pasar a la parte privada de tu perfil, en donde está tu identidad real, tu número de teléfono, datos de contacto, vos, Gloria, a la usanza de las redes sociales, recibís ese mensaje de parte de la cooperativa, y si vos la autorizás a esa cooperativa a que pase a la parte privada de tu perfil, la cooperativa podrá hacerlo, te llamará por teléfono, y pactarán los términos en los cuales vos conseguís la financiación que deseas. Lo interesante del tema, como te contaba, es que nosotros no te cobramos nada a vos, porque no le cobramos nada al usuario que solicita financiación, y le cobramos a la cooperativa una tarifa más o menos que está en 30 pesos masiva por cada cliente potencial que consigue a través nuestro, ¿no? Claro. Esto puede estar enfocado a personas particulares y a personas jurídicas o asociaciones, en el caso más grandes o comunitarias, como muchas de las nuestras. Es correcto. Nosotros tenemos mucha fundación en Wimba, tenemos mucha PyME que está buscando salir adelante, que quizá ha tenido dificultades para conseguir la financiación que deseaba para hacer crecer su proyecto, y con una mezcla de frustración y curiosidad por esta novedad que nosotros planteamos, viene a Wimba, arma su perfil totalmente, en forma totalmente gratuita, y lo que está logrando, igual que cuando vos o yo usamos redes sociales, viste que cuando nosotros posteamos un mensaje, lo que pasa es que todos nuestros amigos se enteran en simultáneo del mensaje que nosotros acabamos de postear. En Wimba es igual, cuando una PyME, una fundación, una organización comunitaria, un individuo pone una solicitud de financiación para financiar una expansión, para cambiar el auto, hipotecaria, lo que sea, lo que está haciendo es darlo a conocer justamente en simultáneo a todas las cooperativas del país, los bancos que están usando nuestra herramienta, justamente para acceder en la forma más eficiente posible a quienes realmente necesitan la plata, que es a quienes hay que prestarle atención, ¿no? Claro. Nosotros queríamos la entrevista enfocarla a este sector porque consideramos que hay asociaciones u organizaciones con mayor poder adquisitivo que tienen posibilidades de crédito, pero repito, no así las pequeñas fundaciones o PyME, ¿no? Es que justamente por eso es que nosotros proponemos esta solución de Internet. Internet es democrática, Internet es para todos, Internet es transparente, Internet no hace diferencias. O sea, vos subís tu perfil, seas quien seas, tenga la necesidad que tengas, y tenés acceso al mismo nivel de herramienta que cualquiera porque de vuelta, así es Internet. Así que vos posteás tu perfil ahí y lo que haces es, de alguna manera, expandir tus posibilidades, dar a conocer aquello a lo que te dedicás vos, dar a conocer el motivo por el cual necesitas financiación para eso, dar a conocer por qué es importante que vos consigas la financiación que deseas, dar a conocer el impacto que podés tener en otra gente, y de esa manera estás proveyendo información interesante para aquel agente de crédito, como te digo, en algunos casos será un banco, en otros casos será una cooperativa, será una sociedad financiera, que se siente vinculada al caso que vos estás proyectando, y dice, y capaz que, qué sé yo, engancha más con tu historia que si vos fueras un solicitante de financiación anónimo. Nosotros acá lo anónimo ya no nos va más, o sea, acá uno tiene que comunicar lo que tenga para comunicar, tiene que comunicar porque eso es importante para el medio y es importante para uno, y así establecer vínculos más personales, más humanos, menos mecánicos, y bueno, pensamos que redunda en una situación mejor para todos, ¿no? Claro. Constancio, y en el caso que una entidad financiera, banco, se interese por financiar un proyecto mío o de la radio, por poner un ejemplo, después se establece la comunicación entre la entidad bancaria y la persona que va a recibir el crédito. Exactamente, nosotros ya no participamos de esa relación, o sea, nosotros lo único que hacemos, Gloria, es acercarte a las posibilidades de financiación que vos deseas, pero como yo te ponía la metáfora, el ejemplo de Facebook, o sea, vos en Facebook armás tu perfil, comunicas lo que querés comunicar, y son muchos amigos en Facebook lo que se enteran, o muchos seguidores lo que se enteran de lo que vos hacés. Entonces, nosotros lo mismo, simplemente ponemos las herramientas a tu disposición, recordá que no te cobramos nada por esto, y vos vas a conocer tu proyecto. Del otro lado vienen las cooperativas, los bancos, y te llaman por teléfono, pero vos ahí continuás el diálogo directamente con ellos, y sos vos quien decide con quién trabaja. Acordate que lo que va a pasar en Wimba es que, al igual que vos en las redes sociales, no tenés un solo amigo, vos tenés muchos amigos. En la red social Wimba es igual, vos tenés, si tu proyecto está adecuadamente armado, varias cooperativas, distintos bancos que te manifiestan interés. Vos hablas con todos a ver quién es el que mejores términos te ofrece, y simplemente acordás tu relación comercial-crediticia con esa parte que te dio los mejores términos financieros. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Bueno, más allá de que esta relación después quede entre la persona y las entidades crediticias, ¿ustedes qué evaluación están haciendo de este trabajo por la parte de conectar, digamos? Y mirá, es muy positivo, la dinámica mismo de Internet y de redes sociales, vos sabés cómo es esto, o sea, uno le da el puntapié inicial y después crece solo, es como que tiene un motor propio de expansión. Nosotros lo que procuramos es que las herramientas funcionen bien y que el sistema esté preparado para escalar, es decir, para recibir grandes volúmenes de solicitantes de financiación, como estamos recibiendo, y grandes volúmenes de entidades de crédito que quieran atender esos requerimientos. Luego, es una dinámica expansiva que es como que se va retroalimentando. Cuanto más solicitantes de financiación interesantes tenés, más cooperativas vienen, más bancos vienen, y a su vez cuanto más bancos y cooperativas vienen, luego más gente, más fundaciones, más empresas vienen a armar su perfil. Entonces, por eso así es como crece también cuando nosotros nos enteramos en Estados Unidos que crecen tan rápidamente redes sociales, es porque la dinámica es de crecimiento virtuoso. Uno lo que hace es tratar de que el servidor ande bien y la herramienta satisfaga las necesidades de los usuarios. Pero después es como que la relación toma vida propia, ¿me explico? Claro, sí, sí. Desde el 2008 están trabajando acá con Argentina ya concretamente. En realidad, bueno, 2008 empezamos a pensar el tema, porque había que encontrarle la vuelta, y lanzamos el servicio el 27 de agosto del 2010, o sea, el año pasado, ahora nueve, diez meses. Hace menos de un año que estamos, pero la verdad, con mucho dinamismo, mucha gente solicitando financiación que ha conseguido lo que desea, muchas entidades de crédito que ahora basan casi exclusivamente sus asignaciones crediticias a través de Wimba, pequeñas cooperativas, sociedades financieras, que antes tenían que salir a la calle a buscar a un cliente nuevo, que tenían que abrir la guía telefónica para empezar a llamar y conseguir a alguien a quien prestarle. Ahora de pronto vienen a Wimba, revisan los perfiles, se consustancian con la historia personal de quien solicita la financiación, y si encuentran un ámbito, un espacio de empatía, bueno, se genera ese vínculo que ya continúa, como comentábamos recién, entre las partes, ¿no? ¿Y vos estás en España, nos decías, por ahora? Mira, actualmente estoy en Madrid, porque acá hay una feria bancaria, justamente hoy, jueves, mañana, viernes y el sábado, entonces me he tomado un avión para venir acá a estar con la gente que participa de nuestro proyecto acá en España, para acompañarlos en esta feria, porque para nosotros es muy importante dar a conocer el servicio en los lugares adecuados, ¿no? Y en esta oportunidad con esta feria pensamos que, bueno, era el lugar perfecto para dar a conocer nuestra alternativa, nuestra posibilidad, y bueno, en eso estamos, ¿no? Me hice un ratito para llamarte porque me interesaba hablar con vos. Bueno, bueno. Vamos a repetir entonces el punto de comunicación que la gente acá en Neuquén puede tener directamente con Wimba. Gracias, es muy simple. www, como habitualmente haces en internet, punto, otra vez la letra W, después dos veces la letra E, y después mblargaa.com.ar, es winba.com.ar. Está bien. Y ese es el punto de comenzar a contactarse. Así es, el usuario va allí, está todo muy explicado, realmente fácil y ágil, y ahí el usuario lo que va a poder hacer, si quieres hacer o correr una búsqueda, buscando usuarios parecidos a él mismo, y lo que puede hacer es ver cómo otros usuarios han armado su propio perfil. Es como cuando vos vas a Facebook, vos te das una idea de cómo armar tu propio perfil, una vez que ves cómo lo arman los demás, vas sacando ideas, y así armás tu propia identidad, bueno, para que refleje el requerimiento de financiación puntual que vos tenés, ¿no? Está bien. Bueno, lo vamos a seguir difundiendo, y estamos muy agradecidos por esta comunicación, Constancio, ¿eh? Te agradezco a vos enormemente, Gloria, por el espacio, el interés, y bueno, será hasta cualquier momento, entonces. Hasta la próxima, un abrazo. A otro parado, que siga bien. Hasta luego. Bueno, estábamos en diálogo con Constancio Larguía. Es fundador, primero comenzó con El Portal, que fue vendido en 500 millones hace varios años, que se transformó ahora en Wimba, que está esta posibilidad entonces de que cada persona, sobre todo las personas que están acostumbradas a moverse con las redes, lo repitió el cansancio, que pueden armar allí su pedido de crédito contando su historia, su necesidad, puede ser para una persona, dos personas, para una organización, para una fundación, para una pequeña y mediana empresa, más o menos contando las características y las propuestas, y la red solamente conecta. Después, si hay un banco, una cooperativa, una posibilidad de crédito, comienza ya la persona y la organización a conectarse y a tratar de conseguir ese crédito. Simplemente informamos de esta posibilidad, es una noticia que se ofrecieron a llamar desde Madrid, España, y que la aceptamos, porque por ahí puede venir bien. Sobre todo deseamos para pequeñas organizaciones cooperativas, asociaciones como las nuestras, que muchas veces no tenemos ninguna posibilidad de financiamiento, o de tener créditos en los bancos del mercado, acá, ya sea del mercado neuquino o del mercado argentino. Acá están todos los datos, hay más datos. Si nos quieren pedir el correo electrónico también, serpac.neunet.com.ar, podemos reenviar esta información que nos llegó, que es bastante más amplia, aunque si quieren volver a escuchar también esta nota, lo vamos a pasar.